Y hoy se conoció la sentencia para el hombre que asesinó a un joven ciclista de 17 años en el sector de la pirámide para robarle su bicicleta. Una condena que llega luego de casi tres años de ocurrido a este crimen que conmocionó a la ciudadanía. El ahora condenado debe cumplir 20 años de cárcel, aunque podría exceder a algunos beneficios. Estamos cerrando un ciclo, porque era una herida que estaba abierta. Entonces, para darnos tranquilidad, por lo menos ya sabemos que se hizo justicia por lo menos por 20 años. Así es como la familia de Pablo Trangol comienza a cerrar un doloroso proceso. Este sábado se conoció la sentencia para el asesino del joven ciclista de 17 años que en diciembre del 2018 fue encontrado sin vida en el camino antiguo a la pirámide. Para nuestra familia esta semana fue malísima. El dolor se afloró, pero así de un día para otro. Empezaron los testimonios, los testimonios de mi familia. ¿Quién habría sido en este lugar abordado por algún desconocido? ¿Quién le habría sustraído a algún tipo de especie? Hasta el momento estamos claros que le falta su bicicleta. El robo fue el móvil del homicidio que impactó a la ciudadanía, en especial por la sangre fría con la que actuó el hoy condenado por el crimen. El estudiante venía bajando del cerro cuando fue atacado con un arma blanca. Estos muchachos que observan el cadáver ven cuando un sujeto en bicicleta desciende por la curva a alta velocidad. Estamos investigando si ese era asaltante o no. Este hombre era Jorge Riveros Riveros, quien estuvo prófugo varios días. Finalmente fue la misma bicicleta de la víctima que el sujeto puso a la venta, una pieza clave para lograr su detención dos meses después. Con estas personas que habían comprado la bicicleta se logró identificar al vendedor, la misma persona que había sido observada en la locomoción colectiva, transportando esa bicicleta desde la comuna de Huachuraba hasta la comuna de Providencia. Análisis posteriores identificaron en la bicicleta material genético del joven asesinado y de Riveros, quien a casi tres años de los hechos se enfrentó a un juicio oral acusado de robo con homicidio. Se condena a Jorge Hernán Riveros Riveros a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo como autor del delito consumado de robo con homicidio cometido en la persona de Pablo Tranguel Jofre el día 17 de diciembre de 2018 en la comuna de Huachuraba de esta ciudad. Es decir, 20 años tras las rejas. Condena a quien no dejó conforme a la familia de Pablo, que días antes del ataque había celebrado su egreso del colegio. Un joven deportista que entraría a estudiar a la universidad, pero que vio sus sueños truncados. La sensación de nosotros nos fue la mejor. Nosotros apostábamos al presidio perpetuo calificado, porque entendemos que no hay pena que no recupera nuestro hermano. Pero sí estábamos pensando de que más adelante va a haber un niño que sí va a tener un riesgo si él anda en las calles. Ha sido un juicio largo, muy duro para la familia y complejo. Por lo tanto, son todos factores que la familia debe ponderar al momento de decidir si quiere presentar algún tipo de recurso en contra de esta sentencia. Y es que la Fiscalía y la parte querellante pedían presidio perpetuo calificado para el autor del homicidio, es decir, 40 años de cárcel. Pese a ello, el Ministerio Público igualmente valoró el veredicto. Este delito está sancionado por una pena alta. Dentro del primer tramo de esa pena se aplicó el tramo superior y más grande. La mínima pena razonable en comparación al grave daño que él causó y a la privación de la vida de una persona de solo 17 años de edad. El ahora condenado podría solicitar beneficios e incluso no cumplir con los 20 años de cárcel. Un macabro crimen de un joven deportista asesinado solo para robarle la bicicleta, donde su familia lo único que espera es el cumplimiento íntegro de la condena para al fin sentir que hubo justicia.